¡Recibamos con fuertes aplausos a los alumnos de primaria de la institución educativa 7037, Ariosto, Matelini y Espinosa! El lema de esta institución, orden, innovación, respeto y disciplina. La institución de gestión estatal número 7037, Ariosto, Matelini y Espinosa, ha creado por resolución directa a 10.354 el 11 de noviembre de 1967 como escuela primaria de menores número 790. La Campiña, posteriormente.